este se llama máquina reductora de que es? son tres y veinte máquina reductora para bajar la barriga qué botón es? mira, este es el payaso, ve ¿cuánto tiempo tiene que hacerse eso? ay, tengo cosquillas ya saben que la cara chiste y se ríe, no voy a decir su nombre pero es Stephanie ya, esto es crema Ale, no vas a subir a tu porquería de página no, va directo jajaja y nada más, y la otra crema que tenía? no, esa es reductora esta es reductora si, bueno, eso es chévere deberías editar tus videos Ale